Hola mundo, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Andy y estoy muy contenta de que estén aquí conmigo en un nuevo video. Amiguitos, esta vez les traigo un video, un gameplay, amigos, de 2 contra 8, ya saben, no puede ser, vieron eso, vieron eso, vieron eso, vieron eso. Amiga, vámonos aquí. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Híjoles. Ok, amigos, bueno, como les decía, empezamos la partida, amigos, jugando un 2 contra 8, así es, y por lo que ya vimos, es un Reaper, amigos, y una araña. Yo estoy ocupando el personaje de la Bermade, entonces ya saben, aquí tenemos nuestras cervecitas para poder ayudarnos y curarnos. No puede ser, amigos, no puede ser, no puede ser. ¿En qué momento estamos con la pristes? Amigos, no puedo creerlo, no puedo creerlo, no puedo creerlo. Amiga, no puede ser, no puedo creerlo, amigos, no puedo creerlo. ¿Eso qué? Me volvió a pegar, no, 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 no puede ser, amigos, estamos en problemas. Ay, no puedo creerlo. No, 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 no sé si llego a este portal. Amigos, ayuda, necesito, ayúdenme, ayúdenme. Gracias. ¿Qué acabas de hacer? Me voy de aquí, amigos, me voy de aquí, me voy de aquí, me voy de aquí, me voy de aquí, me voy de aquí. Ay, no puedo creerlo. ¿Qué fue eso, amigos? Ay, no puede ser. No puedo creerlo. Estaba con la pristes. No entiendo, es que no entiendo, no me quise meter a ese portal de nudos porque creo que estaba ahí, ¿no? O sea, o no, o sí se pasaba. Ay, no, creo que sí eran diferentes entradas. Tiene razón, pude haber caído allá mínimo, me pudieron haber curado entre los tres. Ok, es que yo pensé que iba a entrar ahí, iba a salir ahí, o sea, así me entienden, pero pues no. Y va a estar de campera, ¿por qué? ¿Por qué son camperos? ¿Por qué? Necesito que me vengan a ayudar, por favor, alguien que tenga una... No, ya está, ya está, ya está, ya está marcando su territorio. No, pues, Dios, voy a morir. No puede ser, no puede ser posible. A ver. Gracias, amiga, te vas a tragar satelaraña también y va a estar súper lentísima como yo, entonces... Amigos, esto se va a súper complicar aquí, entonces hay que tener cuidado. Amiga, cúrame, cúrame, cúrame. No olvidan, amigos, perdí. Uy, no, ¿eh? Qué suerte, qué suerte, qué suerte... Hijo de eso, madre. Por eso no me gusta jugar el modo dos contra otro, amigos, no me gusta. Ok, 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 ok. Acabo de ver un portal ahí, entonces... Y no sé a dónde llegué el otro portal, pero me puede dar oportunidad, amigos, de llegar. Gracias, gracias. Me voy al portal, no sé a dónde me lleve, amigos, pero es la única forma de salir de aquí. No puede ser posible, lo destruyó el rey, pero... Ay, no, amigos, cúbrenme, cúbranme. No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no me vio, no me vio, no me vio, no me vio. Me perdió, amigos, me perdió de vista. Ay, no puede ser, amigos. No puede ser. Qué suerte acabamos de tener aquí. Es que... Es que se confió, se confió la araña, pensó que me había ido, pero como agarré y me quedé aquí en la esquina, me perdió de vista. Muy bien, ¿eh? Muy bien, y muchas gracias. Muchas gracias a la perfumista que se está tomando, amigos, el tiempo de curarme, mientras dos compañeros... Ok, gracias. Gracias. Ok, amigos, pues es hora de comprar algo ya. La araña está hasta por allá, entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, 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 no sé quién esté. Ok. Amiga, déjame, compro algo porque si no, no voy a aguantar lo que es la partida. Me voy a comprar una pistolita, amigos, y vámonos, ya me siento al menos más protegida, ¿vale? Híjoles, no sé dónde están ellas. Además, este... Voy a ir por... Hijo, no, puede ser, doctora, no, 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 no. Es que creo que todas están allá, amigos. No puede ser posible. Ok, sí llego, sí llego, sí llego, sí llego, sí llego, sí llego, sí llego. Oye, oye, vámonos aquí, vámonos aquí, vámonos aquí. ¿Dónde están decodificando? No sé, no sé, no sé. Ok, creo que están hasta... Híjole, se me vio la... No, 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 es que... No, amigos, no, 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 no. No, amigos, me falló, no puede ser posible. Ya vienes por mí, viene por mí, viene por mí. Vámonos, amigos. Lo siento, amigos, pero me voy a ir curando yo. Me necesito ir curando. Porque la araña se va a ir por mí, amigos, si es que me encuentra. No, 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 no puede... Ay, no. Ok. Híjoles, ya murió la enchantress, amigos. Y la araña está ahí también de campera. Ay, no, por favor, que me cure, por favor, que me cure. Creo que ya me vio el Reaper, amigos. Creo que ya me vio, creo que ya me vio. Ay, no, 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 no me ha visto. Ok. Eh, no sé qué hacer. Creo que están decodificando la máquina. No sé, no tengo ni idea. Pues, no puede ser, amigos. No puede ser, no puede... Necesito comprarme algo, necesito comprarme algo. Y no sé qué comprarme en este punto, amigos. A ver, voy a comprarme un... Otra pistola, amigos. Quizás. ¿Con qué creen que salga más rápido? Yo creo que con él puedo salir más rápido con este. Y con una de velocidad, ¿vale? No he visto la trampilla. No sé dónde está, amigos. Yo creo que el... No sé si el Reaper esté aquí arriba. Pero pues yo me voy a poner a decodificar, amigos, ¿vale? A la puertica de este lado, ¿vale? Y pues nada. Vamos a ver qué tal nos va. Híjoles, me la mando, me la mando. Me la mando, me la mando. Lista, amiga, lista, lista, amiga. Es una salida para mí, amigos. Entonces también pues no puedo estar aquí ahorita. Entonces... Pero no sé si tenga teleport. Ay, no, no, no. Ya, viene la araña. Amigos, viene la araña. Viene la araña. Ay, no, amigos. Amigo, 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 amigo. Amigo, por favor, abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta. Viene por mí. Viene por mí. No. Al final creo que no me voy a salvar, amigo. No me voy a salvar. Ay, no, 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 no. Ya la perdí, ya la perdí, ya la perdí, ya la perdí. Get off of here. No sé si están allá. Creo que están allá, amigos. Entonces me muevo de aquí porque el sir está de este lado. Yo me voy a... Necesito buscar algo, amigos, para curarme otra vez. Si no, me voy a morir aquí de nuevo. La denjun es... Ok, 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 ok. Quiero que la pristes, amigos. Ya va a abrir la denjun. Híjoles. Híjoles, no sé ni cómo me salvé de ahí, ¿eh? La araña ya sabe que yo es la última. No puede ser. No, amigos. Vi la luz cerca de aquí. No sé dónde está la denjun. No, amigos. No te vayas. No manchen. No. La denjun no está aquí. Ok, ok, ok. Ay, muy bien, amigos. Muy bien. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Ay, solamente... Vámonos de aquí, vámonos de aquí, amigo. Híjoles, no. Muy bien, amigos. Lo hicimos. Lo hicimos. Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que pensé que íbamos a perder. Pensé que la partida no la íbamos a llevar perdida. Pero no, amigos. Ganamos por fin. Hicimos que... Que no quedáramos en partes, amigos. Entonces, muy, muy bien, ¿vale? Pues hicimos más o menos de puntos. Digo, o sea, no fue mucho, ¿verdad? Pero pues no la reformamos, amigos. Espero les haya gustado. Y discúlpenme, amigos. Aquí, este... Un poquito la desaparición en YouTube. Como saben, pues estamos viviendo ahorita una situación un poquito complicada en los países. Este... A consecuencia de la pandemia que está ahorita, amigos. Entonces, por favor, cuídense mucho. Respeten las reglas. No salgan. Y pues nada, amigos. Voy a tratar de traerles un poquito más de contenidos. Espero me puedan entender. Y no olviden suscribirse, darle me gusta. Me van a apoyar mucho. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye.